en la órbita de su propia voluntad perfecta porque dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad filipenses 2 13 puedes aferrarte a dios como lo hizo jacob ciertamente puedes si eres sincero si eres dependiente si estás quebrantado si eres débil es cuando eres débil que eres fuerte pero si eres como un fariseo si eres orgulloso si eres altivo si te envaneces en tu propia imaginación no puedes recibir nada de él si te vuelves tibio en lugar de estar al rojo vivo puedes convertirte en una decepción para dios y él dice te vomitaré de mi boca pero hay un lugar de santidad de un lugar de mansedumbre un lugar de fe donde puedes clamar a dios no te dejaré si no me bendices y en respuesta él te bendecirá mucho más abundantemente de lo que pidas o pienses a veces somos tentados a pensar que él nos ha dejado o no él ha prometido nunca dejarnos y no fallará jacob aguantó hasta que llegó la bendición podemos hacer lo mismo si dios no nos ayuda no somos buenos para las necesidades de este mundo ya no somos sal perdemos nuestro sabor pero a medida que pasamos tiempo a solas con dios y clamamos a él para que nos bendiga él nos vuelve a salar y nos da poder pero él nos lleva al quebrantamiento y nos mueve a la órbita de su propia voluntad perfecta o la bendición de ser llevado a una vida de dependencia del poder del espíritu santo es a través de una vida de dependencia que encuentras una vida de poder si no estás allí quédate a solas con dios si es necesario pasa una noche entera a solas con dios y deja que él te cambie y te transforme nunca lo dejes ir hasta que te bendiga hasta que te haga un israel un príncipe con dios y y Gracias por ver el video.